La Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha ha firmado esta mañana un convenio con la Asociación para la Promoción Sociolaboral de las Personas con Discapacidad Psíquica. Se trata de un convenio de colaboración para desarrollar el proyecto ValorArte. ValorArte es un proyecto integral de creación artística, de desarrollo artístico, que pretende, sobre todo, impulsar o fomentar el arte como herramienta de integración social y laboral para las personas con discapacidad psíquica y mental. Que aprovechen el canal que supone el desarrollo artístico, el desarrollo de disciplinas artísticas en estas personas con discapacidad, para que ellas puedan desarrollarse mucho más, desarrollar todas sus habilidades, desarrollar su talento poco explorado, y que este arte y esa forma de expresión sea para ellos un canal de comunicación que les sirva para mejorar su sociabilidad y para mejorar su integración en la sociedad y también, por qué no, en un puesto de trabajo. La iniciativa, que abarcará 16 centros ocupacionales y llegará a 1.000 usuarios y 40 profesionales, contará con tres fases. La primera pretende formar a los formadores de los centros ocupacionales. Lo hacen mediante la asociación Debajo del Sombrero. Hemos añadido toda la fase primera de formación de formadores, para que los formadores conozcan toda la metodología y todas las disciplinas, para que a la vez que están enseñando a los chavales cómo dibujar, etcétera, etcétera, y participar en ese concurso, pues con esa metodología que ellos han aprendido de esta asociación, pues esto les sirva mucho más para integrarse socialmente, integrarse laboralmente y que tenga ese beneficio terapéutico que el arte tiene. Valorarte contará además con un concurso y una exposición en la cual se mostrará a la sociedad ciudad realeña la labor realizada por los usuarios y su particular forma de ver el mundo.